la red de chiperos descubierta y capturada a través de la operación discovery operó en república dominicana durante poco más poco menos de dos años que estuvo pasando en nuestro país durante todo ese tiempo que sirvió como manto como cortina para encubrir a esa red a pesar de que operaban a la vista de todos nosotros la respuesta es muy inquietante y te invito a que la conozcas en este capítulo de el otro canal de aneo disantos pero también tenemos un clasificado si estás buscando una honda cerebe 2019 versión americana a muy buen precio pues espera a ver la que tenemos en esta entrega abrimos el estudio de resorte media e impolíticamente correcto a las denuncias sociales y en esta ocasión vamos a conocer el drama humano de santa clase quien perdió su brazo derecho trabajando en una empresa de nombre 12 organic tricks así que quédate con nosotros hasta el final porque esto apenas comienza ya tú sabes que un tal válvula fue el elemento indispensable para conocer a la red de chiperos que fue capturada a través de la operación discovery el listín diario tiene un reportaje súper interesante sobre la personalidad de este personaje de nombre o más bien de apodo la válvula ahora quiero aprovechar todo el jolgorio que se ha formado con este tema para dirigirme a un punto que sé que hasta este instante no se ha tocado en república dominicana número uno el chipero no debe ser visto como un delincuente convencional no debe ser visto como el típico antisocial porque claro no estoy aquí ahora o no vengo ahora a querer exaltar la figura del chipero sino que hay elementos del chipero que son muy comulgan o van muy de la mano con el típico joven dominicano que se interesa por las tecnologías de punta que se interesa por ejemplo por el tema de las criptomonedas que le interesa el trading o invertir en la bolsa si usted agarra a un chipero y lo pone aquí y pone a un joven de unos 22 23 años que está en ese mundo del trading y lo que ya cité a simple vista no hay forma humana en la cual usted los va a distinguir al uno del otro incluso tienen los mismos gustos van a la discoteca van a la villa van a los resort se compran el onda cívico en el agravante de que el que está en el mundo del trading tiene un gusto más particular por las jipetas mercedes-benz ahora bien aquí la única diferencia es básicamente yo diría que una decisión personal yo no quiero venir ahora a decir que eso es culpa del estado que no ha sabido crear un marco de bienestar social que le permita a un joven que tenga inquietudes tecnológicas para encauzarlas ya sea hacia la inversión en bolsa de valores o a la ganancia de dinero electrónico etcétera etcétera no 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 me voy a montar en eso porque no apoyo ese tipo de discursos que tiende a digamos a expandir un manto por el cual pueda caminar y excusarse todo aquel que ha incurrido en una práctica que tiene como resultado quitarle a una persona o despojarla de lo que se ha ganado con el sudor de su frente pero si hay que decir que el chipero es igualito en buen dominicano al joven que se está ganando dinero honradamente a través del conocimiento de las tecnologías las últimas tecnologías y capitalizando dicho conocimiento a través de nuevas formas de inversión ahora porque y aquí es donde vamos ya al punto central de este comentario porque durante dos años esta red de chiperos operó frente a todos nosotros y no llamó la atención de la justicia dominicana y la respuesta es por un fenómeno llamado la mediatización de la justicia que siendo justo uno con los gemelos fantásticos con Jenny Bernice y Wilson Camacho ese proceso de mediatización de la justicia quien lo comenzó fue el ex procurador Jan Alain Rodríguez ese señor cuando hizo los allanamientos aquellos a los involucrados en el tema de la constructora brasileña con Temizocles Montaz a la cabeza recuerdo perfectamente que esos allanamientos fueron filmados pero no conforme haber sido filmados también fueron post producidos y aquellos señores parecía un trailer de una película de acción fue Jan Alain quien comenzó con ese proceso social que algunos sociólogos han llamado la mediatización de la justicia dominicana Jenny Bernice sobre todo y luego Wilson Camacho se montaron en ese carro y ocurre que como en este país lo que deja rating y tráfico es saber que metieron preso al ex funcionario X o incluso a un funcionario de este gobierno ese tipo de clima social le fomenta otros tipos de delincuencia porque la gente que está en otros ámbitos infiere correctamente que no sólo la justicia sino la atención del público está dirigida a un político eso señores les hace sentir que tienen luz verde que tienen la cancha abierta como se dice para hacer lo suyo y es en ese marco social entonces donde operan muy plácida y abiertamente redes de chiperos como las que se detectó y atrapó en la susodicha operación discovery Irónicamente se puede decir que el accionar de Jenny Bernice y Wilson Camacho se puede decir que paradójicamente amén de que son elementos representativos al más alto nivel de la justicia dominicana el tipo de discriminación que ellos hacen la preferencia que tienen por el tipo de delito X se convierte en un caldo de cultivo para que tengamos redes de chiperos porque si usted piensa que amén de que se escuche fastuoso la cifra de 100 millones de dólares si usted piensa que esa es la única red que existe en República Dominicana tiene que estar muy equivocado en nuestro país lo que más tenemos es jóvenes lo que más tenemos es muchachos recién salidos de la adolescencia que comprenden ya que no sólo siendo pelotero no sólo siendo bachatero bachatero no ahora siendo chipero tú puedes ascender socialmente y el mundillo del chipeo tiene algo que tiende a ser fascinante en el ser humano que es la facilidad de tú tener riqueza momentánea en las manos me refiero a dinero no riqueza de ser rico pero tú tener algo que tú puedes cambiar rápidamente y convertir en otra cosa esos muchachos cuando usted los ve desde fuera parecen simples corredores de bolsas de valores al estilo Wall Street que saltan y cambian de ánimo drásticamente esos son nuestros chiperos pero tener señores una justicia mediatizada es lo que ha servido como estímulo para que en nuestro país queda explicado señores como el accionar de la justicia en los últimos dos años en nuestro país con casos como el de César el que solía abusar a la cabeza han distraído la atención de la opinión pública pero esto a su vez va de la mano del sesgo jurídico o judicial más bien de Jenny Bernice y Wilson Camacho a los gemelos fantásticos no les interesa no les fascina caerle atrás a chiperos y por eso fue que tuvo que venir el FBI y las autoridades norteamericanas a desmantelar la red a la cual pertenecía el personaje conocido como la válvula vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto mírenlo ahí esa onda serie B de oportunidad año 2019 es la versión full asientos en leather sensores tienes un roof asientos eléctricos por cierto no se me puede quedar eso y el baúl es totalmente electrónico se abre a distancia etcétera y está a un precio de unos 35 mil 500 dólares puedes testear en el mercado y comprobar por ti mismo que es un muy buen número escríbenos al 829 396 8652 repito 829 396 8652 nos escribes por ahí para ver el vehículo y si estás interesado en aprovechar esta oportunidad onda serie B año 2019 tú también puedes hacernos llegar tu clasificado al teléfono o al whatsapp 849 638 8652 pero para entrar en contacto directo con el vehículo 829 396 8652 farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento muy pronto en puerto plata estará también farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos ser solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica al precio más competitivo del mercado llama ahora mismo a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar vamos a conocer ahora el drama humano de santa clase quien estuvo acá en los estudios de resorte media e impolíticamente correcto para narrarnos como fruto de una decisión una decisión errada por parte de la empresa en la que ella trabajaba 123 organics pues terminó perdiendo su mano derecha vamos a pasar por acá la entrevista que sirve de testimonio a su drama así que adelante el drama humano de santa clase que trabajó durante poco más poco menos de un año para la empresa 123 organics llega a impolíticamente correcto ella está en un proceso de demanda contra esta empresa a raíz de un accidente laboral que tuvo en la misma que no se corresponde con algo lineal me explico a ti te envían a hacer algo en tu área de trabajo las cosas salen mal y terminan en un hecho catastrófico en este caso no es tanto así porque a ella la contrataron para una cosa y la mandaron a hacer otra y en ese de barajuste como se dice un buen dominicano fue que ocurrió su desgracia cuéntame no tanto ese momento cuando ocurrió aquello sino cuando comenzaste a trabajar en 123 organics de que se encarga esta empresa tiene un nombre norteamericano me da la impresión a simple vista de que es una empresa extranjera pero bien puede ser una empresa dominicana cuéntame como llegaste allá que hace la empresa en otro tiempo esta empresa era conocida como lavador era una empresa del gobierno se allí se cosechaba gran cantidad de coco pero ya hoy en día se cosechan otro producto como el orégano coco el cacao plátanos entre otros ok para qué te contratan a ti a mí me contratan para enfermera auxiliar tú ibas a hacer pero ok hay algo que espérate no no entiendo como una empresa que trabaja con comestibles necesita una enfermera explícame eso primero bueno es una empresa donde trabajan a veces hasta más de 500 personas y allí diariamente surgen accidentes pequeños accidentes como herida hubo en el momento en que yo estaba en el tiempo en que yo estaba laborando en ese lugar hubo un señor que perdió un dedo de su mano se le fue el dedo mayor como conocemos y siempre surgen accidentes a diario y es un lugar que queda muy retirado de lo que es la civilización por ende se necesita ya sea un doctor o alguien que sepa de primeros auxilios primeros auxilios entonces tú entras como enfermera auxiliar tú ibas a trabajar con un médico allí o ibas a estar a cargo de resolver cualquier emergencia una emergencia no tenías un médico por encima de ti no una emergencia ok y el día que ocurre el tema en cuestión que compromete tu mano derecha ese día tú estabas encargada del área de enfermería te mandan de repente a hacer otra cosa como fue el asunto bueno yo entré como enfermera auxiliar ellos me dicen mira te vamos a habilitar esta área donde tú vas a ejercerlo pero tienes que darnos tiempo a que te la acondicionemos te lo habilitemos y yo le dije ok no hay ningún problema puesto que necesitaba el empleo y me dijeron te vamos a poner en otra área hasta que te acondicionemos el área pero tiene que estar acá pero como se da el cambio de funciones que ya me explicaste que te mudan un área x en lo que se habilita la tuya pero eso no implica eso en sí no implica un cambio de funciones como tú terminas entonces operando una maquinaria bueno este de repente la gerencia me manda para el área de la cocina hasta que se me habilite el área pero estaba cubriendo una parte de otra empleada que estaba de licencia médica cuando ella llegó yo tuve que ir donde la gerencia entonces ellos deciden ponerme en el área de pelar coco pelar ok 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 ya o sea que ya ese cambio de funciones en ti no era la primera vez en este caso es como la segunda entonces te mandan al área que tiene que ver con cocos entonces ahí esos cocos se pelan con maquinaria con maquinaria ok pero tengo según me habías dicho off the record que no es tanto el cambio de función sino que una compañera te pide un favor como fue ese asunto este nosotros estábamos limpiando la máquina porque es una máquina que retiene desperdicio al que apagarla para limpiarla porque de lo contrario el coco se rompe entonces nos detuvimos a limpiar la máquina ella se paró se le olvidó decirme que ella se iba a parar o no sé cómo explicar esta situación este se paró y prendió la máquina como tenía las manos aún dentro pues la mano se me queda atascada en la máquina ¿qué alega la empresa para digamos desatender o incurrir en lo que tú entiendes una irresponsabilidad o sea que alegan ellos para darle el tratamiento legal que le han dado a este caso en donde ellos están ofreciendo como hibernización unos 600 mil 800 mil te están ofreciendo como hibernización entonces que alegan ellos y que alegas tú bueno ellos están ofreciendo una una oferta de 800 mil pesos donde una prótesis cuesta 100 mil dólares te dieron esa información bueno yo honestamente no tengo como verificar el dato pero 100 mil dólares me parece un monto de 5 millones considerable considerable entonces tú lo que quieres es básicamente anyway tú lo que quieres es que ellos te correspondan con la prótesis ya sea con la prótesis o algo que uno pueda sobrevivir porque soy madre de 4 hijos no tengo esposo este no puedo volver a trabajar porque quien me va a contratar perdiendo mi mano derecha si no era izquierda ni siquiera puedo agarrar bien un lápiz para escribir porque tú eres derecha o sea diestra ajá y la que perdí fue la mano derecha diestra entonces dime quien me va a contratar como empleada donde voy a conseguir un empleo bien cual es el punto ya que quede claro ya de cara a la empresa Twerf Tree Organics o sea cual es el punto de encuentro entre ambos me explico que te paguen la prótesis punto uno que te vuelvan a emplear punto dos o que te den una hibernización de 3 millones de 4 millones cual es el punto de resolución de esto bueno me gustaría que colaboraran quizá con la prótesis bueno en este caso ya que tú explicaste algo colaborar con la prótesis ya que pongan la prótesis bueno algo así si Twerf Tree Organics si Twerf Tree Organics tengo aquí el documento de demanda y todo Twerf Tree Organics te pone la prótesis te da la prótesis de cara a ti ya ellos habrían cumplido contigo totalmente no porque soy una madre soltera y no puedo volver a trabajar tendría que darme por lo menos una hibernización o algo ok 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 la prótesis y algún tipo de hibernización es lo que de cara a Santa Clase hace que este asunto con la empresa Twerf Tree Organics quede resuelto honestamente ya para culminar esto nuestro interés de traerte aquí era básicamente encontrar un punto de resolución de cara a la empresa ya tú lo has manifestado y honestamente esperamos que sí que se dé ese punto de acuerdo entre ambas partes ya comunicando Santa Clase en impolíticamente correcto no solo su drama sino un punto de solución del mismo suerte Santa gracias 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 gracias